Una elipse que no está en el origen de coordenadas y tenemos que saber su ecuación. Entonces, por ejemplo, cogemos una, dos, tres unidades y levantamos una vertical. Y ahora cogemos una, dos, tres y cuatro unidades y hacemos una horizontal. Ese será el centro O. Bueno, ahora vamos a coger, por ejemplo, dos, tres, tres, cuatro y cinco. Tenemos que el semieje va a llegar hasta aquí. Aquí está un vértice de la elipse. Tres, cuatro y cinco. El otro vértice lo tendremos aquí. Lógicamente deben quedar a igual distancia del centro. Cinco unidades hacia allá y cinco hacia aquí. Y ahora vamos a darle la altura, por ejemplo, tres unidades aquí. Y aquí otras tres. Entonces ya podemos dibujar la elipse entre tangente por cada uno de esos cuatro puntos. Lo podemos hacer así como con puntos. Sabemos que la elipse es tal que los cuatro trozos respecto a los dos ejes de simetría, los ejes principales, ortogonales, pues los cuatro fragmentos son idénticos. Idénticos en área y, lógicamente, como son simétricos, pues idénticos inversos a veces. Por ejemplo, este inverso de este, etc. Bueno, tenemos entonces la elipse y se pide calcular su ecuación. En realidad no hay nada que calcular porque se ve y ya se sabe. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, simplemente, tenemos aquí, por ejemplo, lo que corresponde al eje de las x y aquí al eje de las y. La coordenada de O de este punto, pues tenemos que es tres y cuatro. O sea, siempre contabilizamos tres en x y cuatro. Y ahora tenemos este punto, esta medida es cinco y esta medida, como vemos aquí, es tres. Entonces, simplemente vamos a escribir x menos tres al cuadrado partido por cinco por cinco, veinticinco, cinco al cuadrado, más y menos, cogemos cuatro, cuatro al cuadrado y partido por tres al cuadrado. Bueno, estas son las coordenadas, tres y cuatro, las coordenadas que pertenecen al centro, siempre x menos la coordenada en x y menos la coordenada en y. Y luego estos son, pues, la que corresponde a x, que es cinco, y la que corresponde a la altura que corresponde a y. Y todo esto igual a uno. Bueno, pues, como podemos ver, sin calcular nada, si nos dan una elipse perfectamente encuadrada y situada dentro de unos ejes cartesianos, con sus medidas, con sus longitudes, podemos calcular exactamente cuál es la ecuación de la elipse. Si quisiéramos gráficamente ahora, por ejemplo, obtener los focos, pues podría coger aquí una horizontal y hacer centro aquí, hacer un arco, hasta que corte aquí. Y entonces tendríamos ya esta medida. Si lo quiero hacer analíticamente, pues tengo que, como esto mide cinco, entonces tengo un triángulo donde esto mide cinco, ya que al girarlo sigue teniendo la misma longitud, esto mide cinco, esto mide tres, y esto me dirá, es un triángulo egipcio, el cinco este es de aquí a aquí, entonces esto me dirá cuatro. Entonces la distancia focal será esto, más esto. Bueno, pues esa sería entonces la forma así inmediata de obtener los datos de una elipse dada la imagen sobre unos ejes cartesianos con sus medidas, y obtener una ecuación siempre y cuando la elipse no esté en el origen, que en ese caso sería bastante más sencillo, ya que estos puntos se convierten en x menos cero y menos cero. ¡Gracias! ¡Gracias!